Hola, hola, ahora en Buenos Días Javi y Mar ¡Qué bueno es! ¡Ay, qué encuesta es! La encuesta absurda ¡Está chala, total es! Hola, Fernando, buenos días Muy buenos días, Javi Nieves, buenos días, Mar Mate Buenos días, Fer Bueno, yo en esta encuesta he querido saber qué opina la gente sobre las personas que llegan muy puntuales o que llegan tarde, sobre el tema del tiempo Muy bien hecho, porque hay gente que se toma ahí unas libertades que no corresponden Que se cree que tu tiempo es suyo también Cuánta razón, vamos a ver qué trae la encuesta absurda ¿Sí? Hola, muy buenos días, le llamo del Instituto de Estadística Antinero de Cuba, ¿con quién hablo? Con Susana Hola Susana, ¿qué tal? Bien Si los jugadores del equipo de fútbol de Vitoria quedan en un sitio y llegan todos puntuales a la misma hora, ¿es el deportivo a la vez? Sí, claro Si estoy en una tienda intentando comprar ropa muy cara y le doy al vendedor un vino muy malo, ¿es para que me la brebaje? Sí, perfectamente, para que te la brebaje Si a un amigo se le cae un collar de oro al mar por hacer el tonto, ¿ajo y agua? Pues sí, ajo y agua, mejor dicho Pues sí, pobrecito Si bebes más de la cuenta, empiezas a perder color, te tiras al suelo y te haces una bola para protegerte, ¿te estás poniendo armadillo? Sí, como una bolita armadillo ¿Qué le parece que vayan a hacer un concierto solidario en el Everest y vayan a cantar Luis Miguel, Himalaya Carey? Me parece estupendo Si estás esperando a una chica que viene desde Orense, ¿seguro que está al caer porque es Gallega? Seguro, Gallega seguro Qué de nacionalidades y qué de... Hemos tocado un poco todos los palos, ¿no? Ya, todo Los malayos, los yayegos El Himalaya Carey, ¿eh? Malaya Carey Malaya, muy buena, ¿eh? Yo también estoy viendo la serie de Luis Miguel, por cierto Que te has enganchado, que sí Estamos un poquito enganchados ahí ¿Así? Sí, sí Es que Javi, luego me vas a llegar como con Juego de Tronos, tres años más tarde Ya, pues ya sabes que yo soy retarder No, no es retarder Es que tiene muchas cosas pendientes, que es distinto Bueno, hija, tú llámalo como quieras, pero en el fondo lo mismo Muchas gracias, Fernando Que no se te olvide que tu próximo ring Puede ser, Fernando Martín ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!